¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy estoy con un unboxing de Proyecto Manhattan 2, minutos para la medianoche. Proyecto Manhattan 2 es una de las novedades que nos llegan completamente encasteados de la mano de Arrakis Games. Y bueno, se trata de la secuela, como veis aquí, autojugable de Proyecto Manhattan. Proyecto Manhattan es un juego al que guardo mucho cariño, ya que es uno de los primeros juegos de mi biblioteca. Y es un juego que ha creado en muchas partidas y es un claro ejemplo de que los euros puede tener interacción. Y bueno, una interacción directa y bastante puñetera, ¿vale? Y de hecho, es esa interacción lo que lo convierte en que no es un juego pues para cualquiera. Yo tengo en el recuerdo en muchas partidas de perfectamente arrasar a un jugador con bombarderos y dejarle pues fuera, ¿no? En Proyecto Manhattan lo que teníamos que hacer era pues una especie de guerra fría en ver quién era pues el primero que desarrollaba la bomba atómica. Y en este caso, en minutos para la medianoche, pues es una ambientación 20 años después. Y bueno, pues ya la fisión nuclear es algo que he conocido por todas las naciones. Y entonces, pues bueno, de nuevo nos tenemos que preparar para combatir a nuestros enemigos y también pues defendernos, ¿no? En este caso, pues estamos ante un juego para entre 2 y 5 jugadores que tiene una alteración estimada en torno a unos 120 minutos por partida. Y recomendado de 13 años en adelante. El Proyecto Manhattan original era un juego bastante sencillito de jugarlo. Pero básicamente en nuestro turno dedicábamos a poner o peones en el tablero con la mecánica de colocación de trabajadores o bien lo retirábamos todos, ¿no? Así que era así como funcionaba. Y bueno, pues no sé, la verdad en este minutos para la medianoche, voy a ir abriéndolo, si han conservado las mecánicas, creo que sí. Pero bueno, tampoco lo tengo muy claro, ¿vale? Sí que es verdad que el primer juego original no estaba en castiano y bueno, este pues ya han sacado, esta segunda parte, los chicos de Arrakis ya pues lo tenemos en nuestro idioma, ¿vale? La caja pesa bastante, así que vendrá cargadita en cuanto a contenido se respire. La primera también tenía bastantes cosas, ¿eh? Muchos troqueles y demás. Era un juego que además el troquel era bastante gordo, daba bastante gusto, estaba muy bien producido. Vamos a ver qué tal anda este. Y bueno, aquí nos encontramos con el manual, como siempre, pues bueno, los componentes para las primeras páginas, la preparación de la partida. Y aquí ya nos habla pues de los turnos. El turno de colocación de trabajadores, todo lo que podemos hacer. El turno de recuperación de trabajadores, pues parece que sí un poco la misma línea, ¿no? Parece en cuanto a esa mecánica general. Aquí nos va hablando, dependiendo de dónde pongamos, pues el efecto que vamos teniendo, cuándo nos lo llevamos. Y bueno, tenemos pues como veis, diferentes ejemplos, ¿vale? Ilustrados y también escritos. Y bueno, pues ya os digo, el primero no era muy complicado, el juego era bastante accesible, así que espero pues que esté también. Ya os digo, la gracia del juego es que tenía mucha interacción, en plan podíamos mandar un espía y cobrarnos en las instalaciones de los rivales, fastidiarles a base de bombarderos a los demás. La verdad es que estaba bastante gracioso, ¿no? Yo creo que era un título bastante interesante, a pesar de que no era para todo el mundo si te podías llegar a frustrar que te arrasasen las fábricas o demás. Aquí tenemos un modo de dos jugadores. Y aquí sí queremos alargar la partida. Una partida larga o un modo épico. Pues bueno, el juego en la caja, como veis, son 120 minutos, pero pues lo podemos alargar un poquito más. Y bueno, aquí veo cartas de nación. Esto lo tenía el primero, pero también a modo de expansión, ¿vale? Si no recuerdo mal, y aquí, bueno, pues parece que lo tenemos pues incluido, ¿no? Ya os digo, al principio de la expansión. Y bueno, lo que hace es, si no me equivoco, pues dar un carácter asimétrico, ¿no? A los diferentes jugadores, dependiendo de la nación que lleven, pues tienen acciones diferentes. Y bueno, empezamos con las losetas, submarinos, bombarderos, ICBM, tercer mundo. Bueno, pues dos setillas por aquí, no sé exactamente qué será. Ahora, estos son, bueno, aquí teníamos en el primero, yo lo comparo con el primero, que es lo que le conozco, ¿no? Teníamos cazas que podíamos utilizar para cazar a los bombarderos de los otros jugadores. Y aquí tenemos pues las fábricas, ¿no? Que tiene toda la pinta que vamos construyendo y nos van a dar pues diferentes beneficios. Laboratorios de investigación. Tenemos, esto supongo que son los bombarderos, y parece que cargados con armas atómicas, ¿no? Armas nucleares, que es lo que tratábamos de jugar en la primera secuela. Tenemos también más armas, aviones por aquí, bueno, fichas que son monedas, más edificios que podemos coger. El cartón pues es gordito, ¿vale? Como vemos, así que bien, se destroquela pues con la mirada también, como estáis viendo. Y bueno, pues más los setillas por aquí, y más los setillas por aquí. Bien, estos son los trabajadores que son también pues bastante conocidos, ¿no? Dentro del mundo del proyecto Manhattan. En el otro, si no recuerdo mal, eran, pues estaban los trabajadores y los ingenieros, ¿vale? Aparte de los trabajadores normales. Los ingenieros eran los que llevaban el gorrito, bueno, el casco, y los trabajadores creo que eran estos, los que llevaban el mono. Aquí creo que tenemos más, tenemos pues los políticos también, como veis. Y esto es, bueno, el espía, ¿vale? El espía creo que estaba representado, ya no me acuerdo, pues sí que había espía, pero estaba representado de otra manera, o se jugaba de otra manera. Y esto ya sí, fijaros, esto es lo que os he dicho antes, es súper gordito, el cartón, y bueno, pues parece que lo han mantenido. No suele ser habitual en estos juegos tener esas piezas, pero bueno, pues es de agradecer porque realmente al tacto pues se nota. El tablero general, no, esto es el tablero general, no, de cada jugador, ¿vale? Aquí tenemos un tablero individual, con nuestro track para el espacio aéreo, donde iremos poniendo pues esos aviones que hemos visto, los edificios que vayamos construyendo, que nos van a dar activaciones para nosotros, y esto, bueno, pues esto no sé lo que es, ¿no? Si son como diferentes cambios que podemos hacer, ¿no? Un trabajador, o tres monedas, bueno, pues diferente iconografía. Y aquí tenemos espacio para habitáculo de misiles, y aquí, bueno, pues no apilar, bueno, no sé lo que será esto. Bien, así que, bueno, pues esto ya lo veremos como siempre en la reseña de estos tableros. 5-1 para cada jugador. El mercado de edificios, aquí como podéis imaginar, pues colocaremos supongo los edificios que vayamos construyendo donde a la partida, y los diferentes costes pues que van teniendo, ¿no? Dependiendo pues en la fila en donde se encuentren. Y ahora sí ya creo que esto sería el tablero general, que, bueno, pues es este de aquí, ¿vale? Por este lado, que, bueno, pues tienen, entiendo que diferentes, eran diferentes lugares, ¿no? Donde nos colocábamos, aquí para ganar un ESPIA, aquí un ESPIA, pero pagando una moneda, creo que es, pagando una moneda, no cobrándola, y bueno, pues diferentes apartados, por así decirlo, para ir con nuestros, con nuestros trabajadores, y para llevar la tecnología, todo también esto es nuevo, no tiene nada que ver, bueno, en esencia el juego es un juego nuevo, ¿vale? Evidentemente. Y el track, entiendo que con los puntos de victoria. Y bueno, aquí tenemos maderita, guau, estas fichas amarillas mueren un montón aquí, ¿no? Con el símbolo de reacción nuclear. Tenemos bombillitas de colores, entiendo que para cada uno de los jugadores. Las cartas de las naciones que hemos visto antes, que estoy viendo que están en inglés, ¿no? A ver, que hay Brasil en inglés. Digo, a lo mejor es un añadido que han metido, porque sí que me suena que el primero lo tenía en modo de expansión, ¿vale? Y no venía. Brasil, puede ser, ¿vale? Que a lo mejor, no lo estoy, no estoy seguro, pero, bueno, aquí tenemos ya Francia en castellano. Bueno, pues Brasil está en inglés y Sudáfrica, por la razón que sea, Estados Unidos ya lo tenemos en castellano. Digo, a lo mejor era un añadido que hayan metido. Ah, aquí tenemos Sudáfrica y Brasil en castellano también. Bien, bueno, pues tenemos dos amayores en inglés, que no sé por qué estarán, si se han colado o qué ha pasado. Eventos de puntuación, tres cartas. Y, bueno, a lo mejor, pues, a lo mejor estas dos cartas tenían que haber sido de eventos. Puede ser porque tenemos tres y somos cinco jugadores. Pues, no lo sé. Y me intentaré informaros y vosotros, pues lo sabéis, pues me lo decís, ¿vale? Y, bueno, aquí, pues, las cartitas, vamos a abrirlas y vamos a echar un vistazo a las diferentes, bueno, pues, ilustraciones que tiene el juego. Que van, pues, muy de acuerdo como a estas guerras nucleares que ha habido, bueno, pues, hace ya años, ¿no? Un poquito de ambientación histórica. Así que, bueno, pues aquí tenemos estos submarinos para hacer ataques bajo el agua. Y, bueno, son todos submarinos. Son todos submarinos, ¿sí? Todos estos son los submarinos, bueno, pues, estupendo. Y señuelos, 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 bueno, pues, a lo mejor es para estas cartas para pegar. Ah, sí, había leído que tenía bastante bluffing, ¿no? Que podías un poco, pues, farolear. Pues, bueno, pues, esta carta supongo que a lo mejor es para mandarla, como que vas a un submarino y luego realmente, pues, no es nada, ¿vale? Ya os digo, todo esto, pues, lo veremos al detalle más adelante. Y, nada, aquí ya bolsitas para guardarlo todo. Y esto es lo que trae este proyecto Manhattan, dos minutos para la medianoche. Tengo muchas ganas de probarlo. Lo digo con casi todos los juegos que pasan por aquí. Pero, bueno, especialmente con un poco más de cariño con este, ya os digo, pues, sobre todo por las buenas partidas que me ha dado, pues, la primera edición, ¿vale? La jugué muchísimo. Y, bueno, pues, quiero ver, evidentemente, pues, cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado, bueno, qué es lo que aporta distinto al juego, ¿vale? Así que, nada más, todos estos serán cosas que veremos en la vídeo reseña más adelante, donde os enseñaré a jugar. Voy a tratar de darle toda la caña que pueda cuanto antes para sacarlo prontito. Y, nada, pues, deciros mis impresiones en ese vídeo. Así que, por mi parte, nada más. Espero que os haya gustado este unboxing, como siempre, para haceros una idea de lo que trae el interior de la caja. Que, en este caso, pues, viene bastante cargadita porque pesa bastante. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta pronto.